... ...el municipio de Mogán ha salido hoy a la calle en esta manifestación... ...que se ha organizado por parte de la plataforma vecinal de Arquineguín... ...y en donde ha sido secundada también por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Mogán... ...ha sido la primera de las dos manifestaciones que en principio están planteadas... ...para manifestarse en contra del campamento denominado de la vergüenza... ...que se encuentra en el muelle de Arquineguín. Entre todas las personas que han participado se enquejan de la inacción del gobierno central... ...la falta de soluciones a esta situación, una manifestación en la que también han participado... ...cargos públicos, incluso algún diputado por la isla de Gran Canaria de partidos como Vox. Como digo, sobre todo lo que hemos podido visibilizar es la queja... ...en este caso de la inacción que ha marcado toda la situación generada... ...desde hace más de dos meses en el muelle de Arquineguín. Una acción más dentro de todas las acciones que se ha llevado por parte del Ayuntamiento de Mogán... ...poniendo siempre de relieve y no desviándonos de otro mensaje que no sea la defensa de los derechos humanos... ...de los inmigrantes que están llegando a las costas de Canarias por un trato digno. Ese es lo que siempre hemos defendido, lo que seguimos defendiendo... ...y bueno, a día de hoy decir que en el muelle de Arquineguín hay 181 inmigrantes... ...que supuestamente entre hoy y mañana saldrán todos. El gobierno de Canarias, su presidente, sé que está haciendo todos los esfuerzos necesarios... ...para que el gobierno de España dé una respuesta definitiva a esta situación... ...y lo vamos a conseguir próximamente porque sigo creyendo en la palabra del presidente... ...y así me lo ha mostrado en todo este tiempo que hemos estado hablando... ...continuamente, de forma coordinada. Y pronto habrá, ya le digo, pronto habrá una solución ya para que este muelle de Arquineguín se desmantela. El cual estamos reivindicando que no son maneras de detener a esa gente en nuestro muelle... ...con condiciones infrahumanas, como bien ha señalado nuestra alcaldesa... ...que nuestro pueblo es uno de los más importantes a nivel turístico de Canarias... ...y que no es imagen correcta la que estamos teniendo. Desde el gobierno estamos viendo una pasividad con Canarias tremenda... ...y ya los canarios y los vecinos de Arquineguín y Mogán estamos hartos... ...harto de callar y ver cómo vienen, visitan y soluciones no dan ninguna. Bueno, desde FECAO y también la plataforma Únete por Canarias... ...hemos creído que esto es una causa justa y necesaria. La mala gestión que se ha hecho del recibimiento de toda la inmigración ilegal... ...que está viniendo a Canarias... ...nosotros no estamos en contra de esta pobre gente... ...que al final lo que viene es buscando un futuro... ...y quizás esta no se ha equivocado, obviamente... ...pero sí que hay que hacer una mejor gestión de toda esta crisis inmigración... ...que estamos teniendo y Canarias no se merece esto. Nos hemos sumado para apoyar a los vecinos en esta reivindicación... ...en Canarias, Gran Canaria y Mogán ya no puede soportar esta presión migratoria... ...el Muelle de Arquineguín ahora mismo soporta una cantidad de inmigrantes ingentes... ...que bueno, es algo ya de cuestión de derechos humanos... ...y bueno, estamos aquí para apoyar a todos los vecinos... ...para que se busque una solución inmediata a esta problemática. Yo diría más que el pueblo también ha venido mucha gente del resto de Gran Canaria... ...que se le agradece de corazón... ...y bueno, esperemos que la próxima, que el próximo sábado... ...se sume más población, sobre todo el pueblo, ¿no? Porque yo digo que no solo vale hablar de las esquinas y de los barrios, ¿no? También como se habla es allí... ...y espero y deseo que el próximo sábado... ...yo me conformaría con el que hemos estado hoy... ...y simplemente esto, esto va a base de manifestación... ...de manifestación, es la única manera de que los políticos que tenemos... ...a nivel general entiendan a la población... ...pero bueno, el tiempo dirá.